Muy bien, muchas gracias a vos Eduardo, a todo el equipo de la Crónica del Mediodía. Efectivamente, estamos ubicados aquí en medio de la Manzana Jesuítica. Se ha inaugurado este paseo de la Nueva Andalucía, Centro Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba. La Universidad de Córdoba, la Universidad Católica, la Municipalidad, la Provincia y la Nación. Cinco entes unidos para esta obra tan importante. Alfonso Uribe de la Agencia Córdoba Cultura. Importantísimo este mojón cultural e histórico que tiene Córdoba a partir de hoy. Sí, podríamos decir, nuestra pequeña Pompeya en Córdoba, ¿no? Se ha puesto a la vista de todos los ciudadanos las estructuras de la antigua botica, de los jesuitas, parte de los patios, los sistemas que no habían sido representados hasta ahora y hemos respondido gracias a todo el trabajo que hemos hecho con la Universidad Nacional y en colaboración hemos podido encontrar cisternas de agua y toda parte del sistema hidráulico que había solicitado UNESCO a la universidad que se siguiera investigando para poderlo poner en potencia de lo que es la manzana jesuítica. Así que realmente muy, muy contentos y muy contentos del grupo de profesionales que realizamos con la gente de planeamiento porque fueron más de 60 profesionales entre arqueólogos, biólogos, restauradores y diferentes instituciones, incluso con la colaboración en muchas oportunidades de la Policía de la Provincia de Córdoba que nos colaboró también con sus técnicos y sus profesionales para poder llevar adelante este megaproyecto que duró más de 5 años de trabajo y en donde podemos, aunque hoy nos están presentes, mencionar a arqueólogos también de la Universidad de Córdoba, de la carrera de Antropología, profesores que colaboraron en este trabajo como María Marchov, Soledad Galimberti, Henry Hink, Lucuc, gente que realmente apoyó muchísimo en este trabajo durante todo este tiempo. Así que a todos y a toda la gente de la universidad, muy agradecidos por poder llevar adelante esta reivindicación del patrimonio colonial de la ciudad de Córdoba. ¿Esto se puede visitar a partir de ahora? ¿Ingreso por dos calles? Se puede ingresar al Centro Cultural directamente por la calle Trejo o si no a la Plaza Arqueológica a partir del ingreso por el Paseo de la Nueva Andalucía a todo lo que es, lo que le decimos nosotros, la Plaza Arqueológica. Y ustedes saben que la Policía de Córdoba ha participado también en esto. ¿Cómo es su oficial principal, Soledad Castro? Felicitaciones a la Policía de la Provincia. ¿Cuál es el rol que han tenido en esta obra? Muchísimas gracias. Bueno, ha sido fundamental. Como decía Alfonso, desde ya hace mucho tiempo venimos trabajando interinstitucionalmente, formando también a policías y compartiendo toda esta actividad cultural que en realidad vuelve a la comunidad y revaloriza estas cuestiones que para la policía muchas veces la gente no ve. Hay policías formados en patrimonio cultural que se dedican también al cuidado del patrimonio en otras localidades. Tenemos delegados ambientales de patrulla ambiental, también trabajo interdisciplinario con la gente de delitos culturales. y, bueno, yo he tenido la suerte de poder trabajar en este espacio hace más de cinco años y poder transmitir también a mis compañeros esta otra parte comunitaria de la policía en donde devolvemos a la sociedad algo que nos atraviesa a todos, que es el patrimonio cultural y las distintas historias que se cuentan a través de los objetos también que hemos podido rescatar. La parte de los esclavizados, la parte jesuita y todo el material que ahora, por suerte, va a estar a disposición de la comunidad para que lo puedan disfrutar. Muchas gracias. Marcelo Conrero, de gestión institucional de la UNC, orgullosa, me imagino, nuestra casa de trejo. La verdad que sí, nosotros de solo pensar, ¿no? Cuando subimos allá por abril de 2015 con el doctor Yuri y me tocó estar en gestión, dijimos, bueno, le vamos a poner corazón al dinero, ¿no? Que tiene la universidad, había una necesidad de integrar mucho más los recursos, las necesidades dedicadas a las dependencias y Córdoba surgió a raíz de la universidad, ¿no? La universidad fue primero que la ciudad de Córdoba y teníamos una deuda, una obra parada, que la verdad que es un orgullo de los cordobeses hoy, pero que tuvo que atravesar durante muchos años complejas situaciones y que la universidad tuvo que destinar muchos recursos, pero convencidos de que estos recursos son devolvérselos a los propios cordobeses, a la propia ciudad de Córdoba, pero también a la provincia y al país. Es un lugar realmente bellísimo en donde, bueno, vemos que los recursos invertidos, también se ve que hay un trabajo profesional enorme, que lo que hace hoy la universidad pública es obras realmente magníficas, como puede ser esta, como puede ser Campus Norte, como puede ser Campus Virtual y un montón de otras obras que tiene la universidad, porque cada facultad tiene su obra. Así que hemos hecho, como te digo, un uso del recurso público con el corazón, pensando en las necesidades de las comunidades, de las facultades, de las dependencias, y sobre todo en esto, ¿no?, de dos obras icónicas con las cuales termina el rector Yuri su brillante gestión, que son el Campus Norte pensando en el futuro, y esto pensando en nuestro pasado, realzando esta historia viva que está en el centro de la ciudad de Córdoba, y que en pronto va a ser patrimonio de la humanidad, igual que el resto de la manzana ejesuita. Así que muy contento. Gracias, Marcelo. No, gracias a usted. Y aquí está con nosotros para cerrar esta visita, este paseo, digamos, una especie de piloto de esta gran obra, que es el arquitecto Ian Dutari, de planeamiento estratégico, de planificación. Bueno, mientras vamos recorriendo, muéstrenos algo, arquitecto, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos, acá podemos ver el sistema, hay resabios del sistema hidráulico que administraba el agua, que venía de sur a norte, y termina siendo recogido por una canaleta que lleva el agua al convento urbano. ¿Y a dónde vamos a entrar aquí? Este es un lugar muy importante, porque ¿qué hacían acá los jesuitas que vivían en este sector? Esto era el edificio que se llama el refectorio, que es el comedor, que vemos acá en una semblanza que hizo Carlos Moreno, que es uno de los vocales de la Comisión Nacional, un especialista en la vida de los jesuitas en Córdoba, y aquí le pedimos que nos haga este hermoso dibujo, donde vos ves que los padres comían a los costados de este edificio con un púlpito donde se rezaba mientras se comía. Ahí vemos una secuencia donde vemos con una vista de dron cómo se relaciona este edificio con lo que hoy es la sala de profesores de Montserrat, que está detrás de esta gran vitrina. Pero esto se unía en la antigüedad. Se unía y en 1780, cuando se abre la calle de Horta Quirós, es demolida ese fragmento. Por eso vas a ver esas ventanas urbanas arqueológicas que miran este edificio y ves los muros y los pisos de esa época, bueno, están a la vista de todos los cordobeses. Y si levantamos la vista, finalmente, para este refractorio, que era el comedor, ¿qué vemos ahí arriba? Hay unas vigas de antaño. Eso lo que ves es un entrepiso de 1630, son vigas de cedro paraguayo, son 10 vigas que están achueladas y tienen una madera más dura, donde hace un apoyo, en un punto de apoyo, digamos, y que han sido restauradas por Alicia Beltramino, que tiene un equipo de restauro y conservación. Esto hace que se unan el pasado y el futuro aquí, porque hay un auditorio, porque hay un bar. Bueno, es un poco la misión de la universidad. Aparte de enseñar, investigar y hacer extensión, yo creo que la universidad tiene que incidir, tiene que articular y tiene que dar escala. Es decir, en este caso estamos difundiendo al mundo, prácticamente esto, porque esto es patrimonio de la humanidad. Gracias, arquitecto. Por favor, un gusto. Gracias a ustedes. El arquitecto Ian Dutari. Fíjense, aquí hay más imágenes para seguir compartiendo, y con ellas, que son de un vídeo, y con lo que se puede venir a ver acá, lléguense a la manzana jesuítica, porque el pasado, el presente y el futuro de la historia de la humanidad, patrimonio de UNESCO, la UNC está en este lugar. Ustedes.